Super Jens nació en el año 1971 en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Su nombre de luchador sería Super Jens. Es padre del luchador Super Jens Jr. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como en IWRG. Ha estado en luchas de apuestas como cuando venció a Bronco González para quitarle la cabellera. Venció a Gorilla Truxon para desenmascararlo en 1997, entre otras. Super Jens también ha sido entrenador de lucha libre. Gracias por ver el video.